Hola, muy buenas a todos, aquí Rorito Novo y estamos de vuelta en el canal con una nueva serie de FIFA 18 Hoy comenzamos el modo carrera con el Real Madrid, por fin os lo he traído, ya les dije que sería lo último que os iba a traer para ser ya lo más épico y más espectacular y sé que me lo habéis pedido muchísimo por los comentarios, así que estamos aquí ya con el modo carrera del Real Madrid ahí tenemos la alineación y bueno, este va a ser el primer episodio piloto, así introducción de cómo está la plantilla y todo también el tema de fichajes y tal y cual y cómo iremos organizando ahí un poquillo el equipo, ¿vale gente? vamos a ver ahí tenemos la alineación el once inicial, ¿vale gente? con Cristiano, Benzema, Bale, Cross, Modric, Casemiro, Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal, Navas los suplentes, Vallejo, Asensio y Lucas Vázquez y con como así Vallejo, Hernández, Ceballos, ¿vale? luego pues tenemos aquí a Nacho, Llorente, Mayoral, Cagorac, Casillas, Hakimi y un montonazo de reservas que voy a ver si puedo quitarme encima todos estos reservas, ¿vale gente? todos estos reservas de aquí, a ver si me los puedo quitar y bueno, voy a hacer un poquito así como en la realidad, ¿vale? jugadores que pues se están criticando así como mucho rumores de fichajes, etc, etc, etc por ejemplo alineo pues se están criticando bastante a Bale, a Benzema los dos jugadores que lo están criticando bastante y están en el punto de mira pues podría ponerlos y mirarlos de venderlos en el caso de venderlos pues intentaré fichar algún jugador que se ha ido rumoreando, ¿no? vamos a ir hablando un poquito del tema yo por ejemplo lo voy a poner en transferibles eso no quiere decir que lo vaya a vender todavía pero por si ocurre algo interesante, ¿vale? que va a ser lo siguiente, por ejemplo como flujía un poco el tema eso, ¿no? de delantero, simplemente tenemos a Benzema la verdad, como Morata no está Bale, bueno Cristiano puede hacer también de delantero cosa que también puede ser interesante y luego tenemos a Sainz y nos sirve para ir por las bandas aquí he preseleccionado a los jugadores que yo me acuerdo que he visto yo en noticias y tal cual ya se habrán mucho de que puedan fichar por el Real Madrid, simplemente rumores y tal igual aquí tenemos por ejemplo a Courtois, Hazard, Morata bueno, he puesto a Morata porque a mí me gusta mucho y me gustaría traerlo lo que pasa es que hay jugadores que no los puedo traer en el caso de Morata, como ha fichado por el Chelsea no lo podría fichar ahora mismo, ¿vale? está recién fichado igual pasa con Salah que son dos jugadores que también se ha rumoreado y también ha fichado por el Liverpool no podría me tendría que esperar Spopa tampoco me deja por aquí, pero bueno jugadores como por ejemplo De Gea Harry Kane Harry Kane sí que es uno de los que puede ser que sí que fiche porque realmente es de los que se puede de delantero porque bueno Lewandowski y Carden no los ficharía porque ya lo hemos visto con el Bayern y tal igual tampoco me quiero repetir así mucho con algunos jugadores pero bueno, ahí están otros jugadores como Neymar Mbappé que también se han rumoreado para fichar por el Madrid tampoco podría pero yo los tengo ahí para un futuro mercado de fichajes que siempre se puede hacer algo entonces el único que se puede fichar realmente sería Harry Kane y realmente un delantero sí que necesitaría porque solo con Benzema no vamos a hacer nada sé que tengo también a Mayoral pero es poca cosita en el caso de Benzema y ficha Harry Kane bueno, no pasa nada siempre puedo utilizar a Cristiano de delantero tengo Asensio para ponerlo en extremo o sea que no habría ningún problema y luego también el tema de porteros mira, de esquina tampoco me importaría ficharlo siempre se ha rumoreado un huevazo Portugal también se ha rumoreado y bueno luego también estaría Hazard vale Hazard y Popas otros fichar pero bueno es que ya digo centro del campo la verdad es que estoy sobrado Kroos, Madrid, Casemiro luego de Sirisco Kovasi Ceballos Llorente mucho centro lampista vale a ver se puede utilizar algún jugador así de vez en cuando por ejemplo a Isco o a ver si lo puede poner para la banda en algún momento puntual de algún partido Cristiano siempre lo he dicho se puede utilizar de delantero bueno aquí lo vamos a ver mejor en el menú de delantero vamos a ver lo mejor de aquí portero te digo a ver si lo he dicho no pasa de nada tengo que ir a la banda de suplente y luego intento vender a Kio Kassi y a Lukas Zidane y tal igual lateral derecho mira como está el Hakimi este que es un jugador que han sido tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo o sea me lo quedo para ir progresándolo así que no pasaría nada igual que pasa con Nacho Nacho sirve en cualquier posición o sea que me sirve perfectamente bien luego Vallejo también me lo quedaría y luego ya pues los demás Ramos Varane tenemos también a Teo o sea que todo perfecto ¿vale gente? Marcelito vale todo lo demás ya sirve luego ya ves por ejemplo Casemiro y Branco Llorente ya tenemos ahí su suplente y luego centrocampista pues tenemos un montón ¿ves? Ceballos también sirve fíjate como por centrocampista izquierdo defensivo y ofensivo o sea Ceballos sirve para cualquier posición realmente Kovacis tanto centrocampista y defensivo como para atacar también nos sirve muy bien y Iskobet también centrocampista ofensivo está perfecto Kroll le pasa lo mismo Modric también le pasa lo mismo y ya está por eso es que que puedo alternar mucho luego está la opción de James ¿vale gente? que aunque esté cedido al Bayern yo lo puedo recuperar en cualquier momento entonces o uno de dos o puedo traerlo quedármelo o puedo traérmelo y venderlo ¿eh? o venderlo ¿ves? con una suma importante lo recupero lo vendo y puedo hacer algún gran fichaje luego ya les digo ¿ves? luego tenemos a Lucas Vázquez Gareth Bale que también sirve como delantero y por las bandas Mayoral Benzema y luego Asensio pasa lo mismo también puedes utilizarlo por cualquier banda y Cristiano como delantero así que realmente está la cosa yo lo único que ficharía ahora mismo ahora mismo sería Harry Kane ¿vale? luego ya depende si voy vendiendo a algún jugador como a lo mejor Gareth Bale o Benzema y me llega alguna oferta seguramente a algún jugador pues mira podría hacer algún esfuerzo por fichar algo más pero ahora no ¿vale? yo creo que ficharía Harry Kane y otro demás es que hay jugadores que sirven para varias posiciones y las podríamos cubrir perfectamente así que yo no tocaría muchas cosas más ¿vale? así que bueno vamos a avanzar un poquito en el calendario gente vamos a seguir haciendo eso ya os he hecho aquí un poco de tutorial que era lo que yo quería del tema y es lo que mayormente quería hacer luego ya digo ya cuando se abra el mercado fichaje de invierno y eso tal igual si se puede hacer alguna movida lo haremos ¿vale? dinero tengo ahora mismo pastizas ¿vale? o sea que esta es la cosa que podemos hacer el fichaje de Harry Kane y luego dejando lo que nos quede para otro fichaje tampoco se puede mucho más pero siempre y cuando si vendemos a algún jugador como Beiro o Benzema o me puedo traer a James e intentar venderlo que puede si no pues me lo tendría que quedar pero hay muchas alternativas ¿vale? vamos a simular este partido con el Chelsea en la copa de élite asiática en la pretemporada la simulo siempre ¿vale gente? gol de cross la simula si me siento solo en el mercado de fichajes y luego ya empezarán los partidos oficiales ¿vale? de Liga Champions y tal y cual a ver bueno lo primero que vendría sería la supercopa de España la que me acuerdo claro vendría la supercopa de España con el Barcelona o sea que se viene clásico tope de pronto y luego empezaría ya la liga ¿vale? lo que no sale es la supercopa de Europa que raro que no que no le han querido poner pero la supercopa de España sí bueno la supercopa de Europa sí que saldría en caso de que ganara la Champions League para la siguiente temporada eso sí que saldría pero no lo han puesto realmente ya que bueno como el Madrid fue campeón de Europa y se tendría que enfrentar al campeón de la Europa League bueno no pasa nada no pasa nada gente pues vamos a simular la pretemporada y vamos a intentar mira veis ya nos están llegando aquí ofertas de las cuales pues no voy a aceptar ninguna de estas ascensión o no o sea delegar negociación rechazamos ah mira cesión por Kio Casilla pues mira pues sí pues yo solo acepto esto lo rechazo por Carvajal y mister vale bueno no sé si muera este partidito va a tocar por la fintanza del antiguo equipo y haré intentar el fichaje de Harry King vale ya tenemos que intentar ya ya empezamos comenzamos temporada y fichajón ahí tal y como fichaje de hostia hemos perdido con Alkidal madre mía empezamos Turbio aquí en la pretemporada claro porque luego en el siguiente episodio vamos a empezar con la supercopa vale con la supercopa la haremos del tirón vale la supercopa del maldito tirón y luego ya la haría con el Deportivo y el Valencia así lo vamos a hacer simular estos partidos de pretemporada eh mira que algo así ha cedido hostia no me lo puedo creer no me lo puedo creer que haya ocurrido semejante cosa vale pues sí perfecto los objetivos los objetivos que tenemos que cumplir de la temporada ya están más que claros no ganarlo absolutamente todo vale tanto Liga como Champions como la Copa todo vale vamos a simular este partido ahí ya estamos 5-0 madre mía todo de Benzema Cristiano Bale y Modric vale y vamos a intentar vale ahora vendría ya siguiente partida pretemporada semifinales contra los Juventus vamos a intentar el fichaje de Harry Kane ahora no está llegando ninguna oferta para vender a algún jugador en caso si llega una oferta por Bale y Benzema lo miraría vale venga vamos a simular el partido de la Juve y a ver si llegamos a la final si llegamos a la final hago ya el fichaje de Harry Kane vale sí hemos ganado la Juve dos de Benz uno de Cristiano vale ahora sí que vamos a intentar el fichaje vale gente actualizando datos venga ya pasa aquí actualizando datos ya están más que actualizados ya están más que actualizados o no ahí estamos vale al final contra el Manchester vale pues el Bayern le puse ficha a Juan Fernando muy interesante voy aquí a entrenar a los jugadores que si no luego se me olvida tengo aquí a los jugadores más jóvenes con proyección Vale, vamos a ver, primero por el torneo, vamos a intentar el fichaje de Harry Kane, vale, para dar emoción a la cosa, que si no, no hay emoción en el mercado, va a ser, le voy a fichar. Otra cosa que se podría fichar sería de Gea, ojo, que también lo pienso, pero si fichas de Gea luego me quedo sin pasta, ya tendría que vender sí o sí a un jugador si luego ya quiero intentar fichar algo, o si me costaría la vida intentar ficharlo. Bueno, vamos a hacer el intento de fichar a Harry Kane, que me va a costar más de 100 millones fijo, porque ya lo estoy diciendo, y quizá tendremos que fichar entre 101 millones y 152. Tiene cláusula de rescisión de 147, pero primero intentaré negociar, vale, si puedo sacarlo por menos, si me piden más, pues tendré que hacer el esfuerzo. Voy a ofrecer 90 millones, van a decir que no, 141, ya es menos de la cláusula. Vale, vamos a hacer contra oferta, proponer 105, va, 105, 115, fijaos todo lo que ha bajado, de 141 ha bajado a 115, vale, y mi última oferta, y espero que me la acepten, será 110, yo creo que sí que me la acepta, eh. Me parece justo, perfecto, nos acabamos de ahorrar más de 30 millones, perfecto, ahora negociamos el acuerdo de su contrato, perfecto, pero súper perfecto, vamos a ver, va a ser clave, sí, será clave, lo confirmo que sí. De acuerdo, bla bla bla, el rol, bueno, los años, venga, aquí vas a estarte toda tu vida, 5 añitos, para el cuerpo, venga. Vamos a poner cláusula, venga, vamos a proponerla, va, vamos a pedir 300 millones, me va a decir que no, 224 me parece justo, parece justo, ¿vale? Vale, eh, venga, ahora el sueldo, cobrado 210 mil, porque yo le voy a dar, eh, 200, sí, 40, bien, claro, tenemos oferta, es el que me dice. Ya empezamos, partidos jugando 5 millones, prima por contrato, voy a intentar, eh, de que sea un poco menos, 1 millón aquí, y modificamos aquí, 2 millones, por ejemplo, y venga, va, y le subo un poquito el suelo, ahora, enviamos oferta, a ver si le gusta más, no, no le gusta, pues nada, aceptamos y a tomar por culo, pues no, vamos a enredar aquí con tonterías teniendo millones a mantas ahora mismo, pues fichamos a Harry Kane, gente, un grandísimo fichaje, que lo vamos a poner ahora mismo, por don Karim, ¿vale? Y Karim Benzema lo ponemos aquí, eh, de suplente, a ver, tengo aquí demasiados, eh, no sé ni por qué quitarlo, voy a llevarme a Mateo, llevarme a Vallejo, bueno, ponemos ahí, de mientras, luego ya veré como me lo organizo. Vamos a finalizar esta pretemporada, ahí, pim pam, pim pam, en el Manchester United, y simulamos, con Harry Kane, debutando. Toma ya, ganamos, y nos llevamos el torneo veraniego, ahí, tal y como, pim pam, pim pam. Bueno, vale, hemos ganado esta copita, y ahora ya se vendría la supercopa, con el Barcelona, el partido de ida en el Bernabéu, pero el debut oficial lo vamos a hacer, eh, en el siguiente episodio, vale, vale, gente, aquí ya lo dejamos así, para que haya emoción, aperto por Marco Asensio otra vez, madre mía, el Chelsea, el Chelsea, lo vamos a dejar aquí, vale, gente, aquí mismito. Bueno, vale, gente, aquí vamos a dejar este episodio, espero que apoyéis mucho la serie desde este primer capítulo, espero que disfrutéis, y vamos a ver si vemos momentos épicos y espectaculares con el Real Madrid, en esta temporada, en esta nueva serie, y el debut oficial lo haremos en el siguiente episodio, con la final de la Supercopa de España, el partido de ida en el Bernabéu contra el FC Barcelona, así que nada más, likes, favoritos, muchísimas gracias a todos, apoyad a la serie, suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias, y hasta luego. Gracias.